Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a trabajar con lo que hemos visto en la clase teórica anterior donde hemos trabajado con lo que es el condicional de tipo if, elif, else En este caso vamos a dejar ya de lado lo que sería el uso del if, else donde teníamos una condición principal dentro de lo que es el if si no cumplía entrábamos dentro de lo que es el else En el ejemplo anterior que hemos hecho en la práctica hemos hecho coger lo que es introducir varias notas hemos sacado su media y si era menor de 5 decíamos que había suspendido si era mayor o igual que 5 entraba dentro de lo que era el if y decía que había aprobado En este caso vamos a hacer uso de lo que serían ya las palabras reservadas el if para añadirle más condiciones Vamos a poner los diferentes casos cuando ya hemos suspendido Así ya veremos en el caso de suspender podemos decir que entre 4 y 5 haz estos ejercicios y has aprobado Si hacemos entre 3 y 4 haz estos ejercicios y haz un trabajo extra y aprobarás Y ya los que tienen de 2 a 1, bueno de 2 a 0 lo que es la calificación ya directamente suspendidos hasta el siguiente curso Entonces empezamos con ello, vamos a hacer uso de lo que hemos visto anteriormente Entonces vamos a ir a lo que sería el fichero anterior Tenemos aquí 2 if else, copiamos todo el código Entonces lo copiamos, aquí lo tenemos Y vamos a ir a un nuevo fichero que vamos a crear llamado 3-if-elif-else.py Que lo tenemos aquí, lo pegamos y empezamos con ello Vale, entonces tenemos aquí lo que, vamos a hacer un repaso Tenemos aquí lo que es el apartado de las notas que vamos a ir introduciendo GradQL, NPM, C Sharp, MNG, aquí hacíamos lo que era la media aritmética Al tener 4 notas pues dividimos entre 4 Aquí hacíamos lo que era la comprobación, si era mayor o igual que 5 Aprobamos el curso, si no, no aprobamos En este caso ya dentro de lo que sería Si no es mayor o igual que 5 Vamos a introducir aquí varias condiciones Para preguntar si esa nota, aunque no sea mayor o igual que 5 Que sería aprobado, aunque sea suspenso Vamos a comprobar si esos suspensos no son tan evidentes Como un suspenso con un 0, con un 1 o con un 2 Vamos a ver que esos suspensos si están entre 4 y 5 o 3 y 4 Y así vamos a añadir diferentes situaciones para ver diferentes ejemplos Vale, entonces vamos a copiar esto Copiamos, aquí hacemos un salto de línea Ahora mismo, tal y como tenemos el cursor Estamos dentro de lo que es el bloque if Para ir a crear otro bloque Tendremos que ir con un retroceso Y aquí vamos a añadir lo que sería el if Vale, pegamos esto primero Ahora añadimos aquí el if Así, perfecto Entonces, si no entra en esto Comprueba aquí Aquí entonces tendremos que hacer Si es menor que 5 Y en este caso avg mayor o igual que 4 Es decir, en este caso estamos entre una nota de 4 y 5 Entonces si estamos entre 4 y 5 Entre un, bueno, lo que sería un suspenso que está cerca al aprobado Vamos a hacer, tienes que hacer un trabajo Tienes que hacer un trabajo Tienes que hacer un trabajo para aprobar Vale, lo tenemos de esta manera Ahora, hacemos lo mismo Copiamos, lo copiamos Hacemos un salto de línea Y recordad, si estamos ahora mismo en este caso Estaremos dentro de lo que es este bloque Para crear otro bloque Para añadir otra condición Tendríamos que hacer un retroceso Y pegamos lo que hemos copiado Entonces ahora el if Vamos a hacer lo mismo Vamos a especificar en este caso Que vamos a decir Si es menor que 4 Si es menor que 4 y mayor o igual que 3 Estará entre 3 y 4 Y tendremos lo que es la nota Tienes que hacer un trabajo Y un examen Y un examen extra Examen extra Para aprobar Vale, ya veis que tenemos aquí Has aprobado Felicidades Si está entre 4 y 5 Tienes que hacer un trabajo para aprobar Y si está entre 3 y 4 Tienes que hacer un trabajo Y un examen extra para aprobar No has aprobado Inténtalo de nuevo el año que viene Vale, perfecto Entonces ya veis que tenemos aquí Diferentes condiciones El if Podemos añadir tantas veces que necesitemos En este caso lo hemos añadido dos veces Porque necesitamos añadir dos situaciones Dentro de lo que es el suspenso Para especificar dos mensajes diferentes Luego ya Si es menor que 3 Lo que sería el mensaje que se va a mostrar Es no has aprobado Inténtalo de nuevo el año que viene Vamos a ver las diferentes situaciones Como entra Entonces vamos a ir aquí Vamos al punto de introducción Le damos F5 Vamos a ir a lo que es el apartado del debugger Y vamos a empezar introduciendo las notas Voy a introducir ya 4 notas Para que tengamos lo que sería el aprobado Entonces 10 10 Lo que sería en este caso Voy a poner un 8 Y voy a poner lo que sería un 6,5 Vale tenemos aquí Ahora ejecutamos Tendremos lo que es la media 8,6 25 Perfecto Entonces en este caso Estamos aquí Vamos a entrar Y le damos a siguiente Ha entrado dentro de lo que es el bloque del aprobado Has aprobado Felicidades Como veis en este caso Y ha salido dentro de lo que es este bloque principal Y ahora va a hacer lo que es el resumen de las notas Esto ya lo hemos visto anteriormente Por lo tanto vamos a reiniciar lo que es el debugger Y vamos a empezar con ello Entonces vamos a ir aquí arriba Vamos a poner gradql Y ahora vamos a intentar que las notas Aunque sea suspenso Que esté entre 4 y 5 Entonces 4,3 Voy a añadir 4,2 Voy a añadir en este caso 4 Y 4,5 Vale Entonces en este caso vamos a tener la nota Lo que es la nota media Más o menos será 4,3 4,2 En este caso sería 4 Entonces tendríamos 4,15 Vale Más o menos sería 4,15 Más o menos Le damos a siguiente Aquí tendríamos 4,25 Vale Entonces en la primera condición Tenemos aquí 4,25 Si es mayor o igual que 5 No cumple esa condición Pasará a la siguiente condición Si os fijáis Ha ignorado lo que es este bloque No ha entrado dentro de lo que es este bloque Y en este caso como 4,25 Es menor que 5 Y es mayor o igual que 4 Va a entrar dentro de lo que es este bloque Y va a mostrar este mensaje que tenemos aquí Le damos a siguiente Ya veis que ha entrado dentro de lo que es el bloque Tienes que hacer un trabajo para probar Le damos a siguiente No ha entrado ni aquí Ni aquí Porque ya ha entrado aquí Entonces ya tenemos aquí lo que es la ejecución Que hemos especificado para esta situación Tienes que hacer un trabajo para probar Aquí abajo ya tenemos ese mensaje Por lo tanto ya hemos comprobado Y aquí si nos fijamos Ya nos mostraría el resumen de las notas Que hemos introducido aquí Esto es lo que hemos visto anteriormente Vale Le damos a reiniciar Y ahora vamos a intentar Obtener lo que son las notas Entre 3 y 4 Vale Vamos a ir aquí Voy a añadir por ejemplo 3,4 3,3 3,3 Y lo que sería un 3 Vale Entonces ahora lo que es la nota media Será 3,2 Más o menos Bueno Lo importante es que va a estar entre 3 y 4 Le damos a siguiente 3,25 Perfecto Vale Entonces 3,25 Es mayor o igual que 5 No No cumple Entonces pasará a este punto Le damos Va a comprobar Si 3,25 Es menor que 5 En este caso Si cumple esta condición Comprobamos 3,25 Es mayor o igual que 4 No cumple esta condición Y como bien sabemos En lo que sería El operador lógico Ant Si no cumple Lo que son las dos condiciones No cumple Lo que sería el conjunto Por lo tanto Pasaría a lo que sería La siguiente condición Que tenemos aquí Le damos Estamos aquí Tenemos Avg Menor que 4 Lo que sería 3,25 Menor que 4 Si 3,25 Mayor o igual que 3 Si Verdadero Y verdadero Por lo tanto Cumple lo que es esta condición Completa Y entra dentro de lo que es este bloque Para mostrar Tienes que hacer un trabajo Y un examen extra Para probar Le damos a siguiente Le damos a siguiente Y aquí Ya veis Aquí abajo Tienes que hacer un trabajo Y un examen extra Para probar Perfecto Vamos a hacer lo mismo Vamos a reiniciar Para entrar ya En lo que serían las notas Por debajo de 3 Vale Entonces voy a poner aquí Un 1 Un 1 Un 1 Y un 1 Tenemos aquí Vamos a tener Nota media Un 1 Perfecto Vale Entonces aquí 1 mayor o igual que 5 No No cumple Pasamos a este 1 menor que 5 Si Pero no cumple Lo que sería 1 mayor o igual que 4 Entonces le damos a siguiente Estamos en la siguiente condición 1 menor que 4 Si cumple Pero lo que sería 1 mayor o igual que 3 No cumple Por lo tanto Irá a lo que es El else que tenemos aquí Y va a mostrar lo que es No has aprobado Inténtalo de nuevo El año que viene Le damos a siguiente Si os fijáis Ya aparece lo que es No has aprobado Inténtalo del año que viene Perfecto Ahora haríamos lo que es El resumen Cogemos lo que es El resumen 1.0 Lo que sería NPM 1.0 También Lo que sería C Sharp 1.0 Y lo que sería MENG 1.0 Y luego ya aparecería Lo que es la nota Final media 1 Perfecto Llegados a este punto Hemos finalizado con esta clase Pasamos a la siguiente Donde seguiremos trabajando Con lo que sería En este caso Este ejemplo Y donde vamos a añadir Lo que sería Un if anidado Lo que sería Una estructura De condicional Donde vamos a hacer Varias comprobaciones Dentro de lo que sería El aprobado Para decir Lo que es la situación De una matrícula de honor Un mensaje donde decimos Casi has llegado A la matrícula de honor Y otro en el que Simplemente Nos felicitan Y nos dicen Que nos esforcemos Para obtener Mejores calificaciones El año que viene